Tango, ahora viene también. Hacemos un paseo por los países vecinos, que no son nada más que una parte de un todo integral, que son las regiones culturales, ¿no? Así que ahí vamos. Están bien ustedes, ¿no? Están tranquilos. Porque es largo esto, ¿eh? No les pregunto porque por ahí están cansados. Hacemos dos temas más y nos vamos. Hasta lunes tiempo. Ah, bueno. No, porque a veces pasa que hay gente que se va, ¿eh? Porque aquí la mayoría tiene un compromiso familiar el 24 de diciembre a la noche. Ah, bueno. Aguante entonces. Mucha gente que a veces se va porque se pone largo y anda por ahí después y vuelve porque afuera siempre está peor, ¿no? Siempre está más lindo acá adentro. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video. 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 Vayan anotando.